En 2011 nació la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras. Un hito, por primera vez el Estado colombiano reconoció la existencia de más de 9 millones de víctimas del conflicto armado. Empezó la misión de repararlas con la firme voluntad de impulsar la no repetición de actos de violencia. Es una acción concreta hacia la consolidación de la paz en Colombia. La ley fue prorrogada por 10 años más con el compromiso del Gobierno Nacional y el Congreso de la República. De la ley surgen tres entidades y la voluntad de reconciliación del país. La Unidad para las Víctimas. La Unidad de Restitución de Tierras. El Centro Nacional de Memoria Histórica. La Unidad para las Víctimas lidera las acciones para atenderlas y repararlas integralmente. Además las reconoce inscribiéndolas en el registro más grande de estas características y que representa el 18% de la población colombiana. 9.134.347 personas existen en el Registro Único de Víctimas. De estas más de 7 millones son sujetos de atención y o reparación e incluyen 794 sujetos de reparación colectiva. Cuentan con 200 puntos de atención y 34 centros regionales de reparación. Además en estos 10 años se han realizado más de 1.200.000 giros que corresponden a la indemnización administrativa y judicial de más de 1.100.000 víctimas con una inversión de más de 8 billones de pesos. La Unidad de Víctimas fue fundamental porque fue ese orientador que nos dijo, mira aquí está la norma y hablemos de estos temas con relación al tema de reconciliación. Hoy estar nosotros conviviendo, integrándonos, fortaleciendo nuestra amistad, todos trabajando para un mismo objetivo de convivencia y de reintegración. Por su parte, la Unidad de Restitución de Tierras tiene el objetivo de devolverle la tierra a campesinos y comunidades étnicas que fueron víctimas de la violencia, entregándoles recursos económicos y técnicos para volver a empezar. 73.233 personas han recuperado más de 394.000 hectáreas de tierra. Estas hectáreas representan un área geográfica equivalente a departamentos como Atlántico o Risaralda. También existe una ruta de atención especial para las mujeres. En promedio, el 50% de las sentencias están a su nombre. Más de 144.200 millones se han invertido en más de 5.000 proyectos productivos. Además, 1.963 beneficiarios tienen garantizada la compra de su cosecha con la Estrategia de Agricultura por Contrato. Mi meta era llegar a sacar un café de excelente calidad y creo que Restitución nos dio las herramientas para trabajar y ser lo que somos hoy. Y el Centro Nacional de Memoria Histórica trabaja para investigar y ampliar el conocimiento sobre las memorias de las víctimas del conflicto armado. El archivo cuenta con más de 1.380.000 documentos de memoria histórica, procesados y puestos al servicio de la sociedad a través del Archivo Virtual de Derechos Humanos. También se destaca la construcción en Bogotá del Museo de Memoria de Colombia y el convenio con el Ministerio de Ciencia para realizar investigaciones sobre conflicto armado. El día de mañana vamos a tener dónde fue la historia, lo que nos pasó, la tristeza, dónde se va a haber reflejado este dolor y que es una oportunidad que nos da el Centro de Memoria Histórica para, como una puerta, así mismo para mostrarle al mundo entero que hay un cambio en Colombia. Las víctimas se han ganado su merecido lugar de reconocimiento y ahora buscan reconstruir sus vidas sin olvidarse del pasado, pero mirando hacia el futuro con optimismo, porque creen que es posible darle un horizonte a sus familias en un nuevo hogar con el nombre de Colombia.